Es una carrera que tiene demanda en el mercado, a pesar de la competencia, a pesar de otras instituciones que brindan también la carrera de idiomas, pero la carrera de idiomas de la Universidad de Trujillo siempre es una carrera que se caracteriza porque sus estudiantes ingresan en primera opción. En el 2009 ya entramos a trabajar con fuerza estos procesos de acreditación, ir más o menos visualizando qué teníamos que cumplir en cada uno de los estándares. Es cierto, los procesos formativos en la universidad han sido procesos formativos un poco informales, pero gracias al proceso de acreditación nos ha permitido formalizar esos procesos. Ese es el proceso de acreditación que nos ha ayudado muchísimo a ordenarnos, nos ha ayudado muchísimo por lo menos a concebir de que todos los procesos, así como tienen un inicio, tienen un desarrollo y tienen una culminación, pero eso es un ordenamiento, no son procesos que pueden hacerse de manera, pues, es, qué te digo, desordenada, ¿no? Entonces, lo que nosotros agradecemos al CINEACE y a todas las instituciones que han apoyado este proceso de acreditación es que nos han permitido no solamente ordenarnos el cerebro, nos han permitido ordenar la institución, nos ha permitido mejorar los procesos, y ese es, ordenar es ya mejorar. El hecho de que no hagas las cosas como has venido haciendo, lo hagas de manera distinta, ese es mejor. El cambio es, reitero, en cada uno, tanto en docentes como en estudiantes y como en administrativos, en grupos de interés, etc., de ingresados, etc. Entonces, ha habido una mejora, no solamente en la cultura organizacional de estos integrantes, sino también ha habido un cambio de actitud, una nueva disposición en la persona, y de ese modo, pues, entonces, caminamos juntos para lograr el éxito que nos proponemos.